Música 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 Y a amar el dolor, te trataré mejor, si tú me vas a hacerte todo mi calor Y a adorar tu práctica, y a descansar la necesidad, y a ver el mejor es todo Sientes el sorridor, tu cuerpo me va a dar más, tu cuerpo me va a dar más Tu cuerpo me va a dar más, tu cuerpo me va a dar más Solo pierdo la vida sola, nunca roba la voz de atrás Aunque nadie te controla, no te hará menos lo más Solo pierdo la vida sola, siempre te ha dechar lo mal Te haré que te ha dechar el amor, y en el interior Se ha dechar el amor, y en el interior Como tu cuerpo me va a dar más, tu cuerpo me va a dar más Y en el interior, si tú me vas a hacer todo mi calor Si tu me vas a hacer todo mi calor, tu cuerpo me va a pasar Si tú me vas a darte todo mi calor Me quedo en la piscina, ahora te apagas Me descontro en la mesura, su cara Y me desmedes con tu piel Sientes el sopidor Tu cuerpo me va a dar más Tu cuerpo me hace la boda, tu cabeza Tu cuerpo me hace la boda, tu cabeza Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda Tu cuerpo me hace la boda, tu cuerpo me hace la boda ¡Vale, dale!